¡Suscríbete al canal! 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 Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quieren le tiran un peluche. Gutiérrez. Se logra meter por la banda. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Fernando Saucedo. Y ojo que lo puede definir. Y así le pega la pelota. Grón refleja del arquero. Pero ahí sigue la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y ahí le pega la pelota. Le pega pantoso. Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Fernando Saucedo. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Enorme parado en este es una de aquellas para ganar partidos. Corta bien esa pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Estos pueden terminar en gol. El balón que sale disparado. Ahí van los pelotas en el área. Pega la pelota que le finza. Era buena la volea de viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Han regalado la posesión. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Interceptando el pase. Hay peligro en el pase, ojo. Hay espacio para meter la bocha. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo. Hasta quizás... Acá con este lo ganan. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en gol. La jugada preciosa y la definición exquisita. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cristian Maffla. Valencia. ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol. ¡Y entra! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? Festejaron demasiado. Y lo que pasa, Mario, el arquero, fuera de su puesto. ¿Qué querés que haga? Sí, levantó la cabeza el jugador y no tuvo más que pegarle bien. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Se viene acercando. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Y saca la pelota hasta el otro costado. Tío Gutiérrez. Gutiérrez. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Tío Gutiérrez. Darwin Andrade. Esa pelota es buena. Cuidado. Posibilidad de la contra. Ojo. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Regalado el balón. Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro se vendrá. Muy buen balón al espalda de la defensa. ¿Será que se viene el gol ahora? Y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera. Ahora se va a producir la sustitución. Tarwin Andrade. Tarwin Andrade. Valencia. Gutiérrez. Grompossi puede ser. Sigue marcando la pelota. Pegadita al pie. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Está intentando por el costado. Atento. Es que va a meter el balón en el área. Para quedarse con el balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Cristian Mafla. El técnico de casa Mario ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro. Hermosa asistencia y peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Atento con el pase bueno. Por ahora se imponen los de atrás. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Qué bien que le ha quedado la pelota. Fernando Saucido. Pase bastante peligroso. Y la pelota aquí le queda. Gutiérrez. Esta puede ser buena. Ahí recuperan la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Llegará tranquilo el balón para el canserbero. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y ahora entra por la banda. Ojito, es una gran bucha. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Ahí van las pelotas. Ahí van las pelotas en el área. Cuidado con él, que puede ser. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que decátera de cómo tocar la pelota. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y no logran aprovechar el contraataque. Hay peligro en el pase, ojo. Interceptando el pase. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Fue a bloquear el disparo. Rodríguez. Partido igualado desde el mismo marcador.